¡Hola! ¿Qué tal amigos de Tiro de Esquina? Aquí estamos con actualidad de Atlético Bucaramanga luego del partido en condición de local frente a Atlético Nacional. Bucaramanga sigue invicto, suma 9 puntos, está en la fecha 5 de la Liga Colombiana. Cosas positivas mostró hoy, unas cuantas también por mejorar, enfrentaba a un grande que no trajo toda su nómina, pero que sigue siendo peligroso. Lo cierto es que, bueno, a esta altura de la Liga sigue invicto y está en la parte alta de la tabla. Eso sí, muchas cosas por mejorar. Don Arley Durán, bienvenido. Hola Arturo, saludo especial. Dos victorias, tres empates, es parcialmente tercero, está arriba. El punto, a pesar de ser de local, me parece que es positivo. Con cosas muy buenas de Bucaramanga, un partidazo de Reina, que regresó a pesar de la lesión, no se sabía si iba a jugar, después no se sabía si era titular o suplente, apareció de titular y muy bien Reina, muy bien Gustavo Torres, que está encontrando el nivel que todos queremos, creo yo, y el debut de Teófilo Gutiérrez, que a pesar de faltarle un poquito en lo físico, demuestra que tiene unas condiciones tremendas. Teófilo y Reina se van a dar gusto jugando en Bucaramanga. Sí, esa sociedad, hoy el público pudo gozar de esa sociedad, pudimos gozar también de fútbol, hasta ahora aparecen, Reina regresa muy bien de la lesión y usted nombra a quienes se destacaron, pero algunos puntos bajos, flojos, de ese atlético de Bucaramanga, Cristian Flores, que sigue muy mal, me parece, y lo digo con respeto, Jorge Becerra que entró y entregó casi todos los balones mal, por allí, por allí, para mejorar, pero bueno, digamos que sigue invicto y es más fácil tal vez hacerlo de esa forma. Bucaramanga en el primer tiempo jugaba bien, incluso me parece que podía haberse ido arriba en el marcador, una muy buena jugada de Reina, pero Flores se equivocó en dos, una en una pelota que perdieron allí, en el costado izquierdo defensivo y que provocó el remate de Román, que tapó muy bien el arquero, y el segundo el penal, o sea, si el jugador va, ¿cómo le va a regalar la línea? ¿Cómo le va a regalar la línea a Brian Palacios si luego le hace un penal infantil y Bucaramanga se complica en el partido gracias a esa jugada? No había exaltado lo de James, James sigue mostrando nivel, está bien, muchas veces lo hemos criticado acá. Seguro sobre todo, ¿no? Sí, eso nos vende seguridad, hoy nos vende seguridad y por eso en el arco del Bucaramanga, hombre, pues hay dos hombres que son alternativas, que están bien, bueno, no ha podido regresar Varela, pero lo de James también es bueno hoy y hay que exaltarlo. En el segundo tiempo llegó el gol rápidamente de Bucaramanga, muy buen centro de Gustavo Torres, y la encina que no se había visto mucho, la única que tuvo la mandó al fondo, luego Bucaramanga con el ingreso de Teófilo ganó en ofensiva, pero en la mitad de la cancha se equivocó mucho, perdió mucho la pelota, llegó el segundo gol de Nacional que afortunadamente fue anulado, a mí me parece que previo al gol hay una posible mano penal a favor de Bucaramanga, me llama la atención que los árbitros o el árbitro, y fue llamado por el VAR para ver el fuera de lugar, del gol de Nacional que claramente fue, pero no lo llamaron para ver la jugada de posible penal. Sí, sí, esa duda también y ese espinito también tenían los hinchas, yo sé que ustedes también que nos han escrito, que seguro nos van a comentar también este video por allí, por qué no se revisó de allí esa acción, no pensaron que era penal, bueno, tampoco estoy diciendo que lo sea, solo que habría que... Por lo menos verla. Arturo, hay algo, Teófilo Gutiérrez muestra muchas condiciones y va a ser titular de este Bucaramanga, y debe ser titular, pero allí va a tener que trabajar el técnico Raúl Armando, para que con la entrada de Teófilo el equipo no se descompense. Hoy sacó a Massa, que no hacía un buen partido, pero que cumple con la función táctica de venir todo el tiempo, porque este equipo es muy rápido, es muy vehemente, y los dos extremos, Torres y Massa, vienen todo el tiempo, Teófilo no puede jugar de Massa, en la función de Massa, y entonces por la izquierda quedó un boquete, entonces el técnico va a tener que buscar la manera de cómo poner a Teófilo sin que el equipo se descompense, y creo que allí va a tener que hacer variantes en la mitad de la cancha, en la primera línea. Lo que me preocupa de Atlético de Bucaramanga es la zona defensiva, la verdad, los laterales, me preocupan los laterales. Los centrales no tanto, ¿sabe? Sí, se sabe que no, pero los laterales me preocupan mucho, mucho, mucho. Hay que poner a Gómez, hay que poner a Borja, oiga, ¿Borja sirve? ¿Borja tiene nivel? Pónganlo. Ahora, habrá que mirar. Bueno, ¿qué dice el técnico Raúl Agustín Armando de este empate frente a Atlético Nacional? Y usted ya lo decía, Arley ha enfrentado a dos grandes, se enfrentó acá a Junior, enfrentó a Nacional y hace cuatro puntos, tendrá ahora que visitar a Águilas, tendrá que recibir a Alonso Caldas, y tendrá oportunidad ante esos dos equipos de probarse, de mirar qué más tiene, qué más ha ganado en entrenamiento todos estos días, qué le puede aportar Teófilo, el regreso de Reina. Reina juega muy bien al fútbol. Usted puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Medio vacío, ¿cómo? Ha dejado de ir cuatro puntos de local. Medio lleno, pues ha recuperado por fuera y tiene nueve puntos de 15 posibles, que es más del 50%. Yo lo veo medio lleno. Reitero, y lo he dicho varias veces, ¿usted a esta altura creía que el equipo tenía nueve puntos? No, porque como empezó, la nómina que tenía estaba descuadernada. Bueno, no sabíamos qué nivel tenía Reina. Oye, figura del equipo, juega muy bien con Teófilo. Y yo dije en la transmisión, no sé si les parece, a ustedes tendrán su punto de vista, que a mí me parece que esta nómina es mejor que la que tenía Atlético de Bucaramanga el año pasado. Ojalá pueda jugar también mejor. Bueno, ya no hablaremos de los que no estemos. Es más equipo, me parece. Juega más como equipo. Queremos los resultados, dirán qué pasa. Escuchamos al técnico del Bucaramanga, Raúl Agustín Armando. Fue un partido, un primer tiempo bastante parejo, con llegada de los dos equipos. Igual, particularmente, no tuvimos un buen juego. Estuvimos sí ordenados, pero no tuvimos un juego. Perdimos algunas pelotas fáciles en salida. Que ellos tienen jugadores rápidos, de mitad de cancha hacia adelante. Cuando recuperaban, en algún momento nos hicieron pasar alguna dificultad. El segundo tiempo lo emparejamos. Y sí, como decís vos, coincido. Fue un partido totalmente ida y vuelta. Lo podía haber ganado cualquiera de los dos. Yo me voy muy conforme con el equipo, con el grupo. Seguimos creciendo, seguimos sumando, que es lo más importante. Y a medida que pasan los partidos, seguiremos corrigiendo errores, porque los vamos a seguir teniendo. Es lógico, la perfección es muy difícil llegar. Pero muy conforme, muy contento con el grupo, fundamentalmente, porque no es fácil irse en el entretiempo perdiendo un acero. Y el segundo tiempo entramos con muchísima predisposición para dar vuelta al resultado. Amiga, ¿hacemos aeróbicos? Para quemar calorías, mejor vamos corriendo al Centro Comercial Cañaveral. Damos vueltas comprando y saltamos de la dicha disfrutando. Registra tus facturas y participa por una bicicleta de spinning, una máquina de ejercicios y una caminadora eléctrica. En tu Centro Comercial Cañaveral. Ir de compras, quema calorías. Si quieres navegar con la mejor tecnología, no lo pienses más. Ven a Móviles García. Móviles García. Cédulares y accesorios. Móviles García. Seguimos auténtico de primera. Móviles García. Todo en tecnología, para que ya no es para que juegues y navegues todo el día. Yo número uno en celulares y accesorios. ¡Hey! Móviles García. Debut de Teófilo Gutiérrez. Regreso de Reina. Puntos altos en este Atlético Ucranamanga. Habrá que mejorar, pero bueno, sigue invicto. Y por ende, el que sigue invicto dice que en la parte defensiva, pese a que me preocupa mucho, pues, bueno, se han perdido puntos importantes por allí también. Mira, Arturo, hablamos de la defensa y esta defensa recibió tres goles en cinco partidos. Estadísticamente es muy bueno. Lo que pasa es que si miramos los tres goles, en todos tiene complicidad la defensa. Contra Huila, recuerda el gol de Huila, el que anotó Omar Duarte la semana pasada con Aguares. Y este penal que es todito de Flores. Total, total. El nivel de Flores no es bueno. Hay que probar a Gómez. Hoy Gómez ingresó por su juero, pero Gómez puede jugar por ambos perfiles. Me parece que hay que probarlo por izquierda. Bueno, así las cosas. Solo ha recibido tres goles. Bien lo de la encina. Lleva ya cuatro en cinco partidos. Muy bien. Muy bien, muy bien el argentino. Hoy no se había visto, pero hoy hizo, hablábamos con él la otra vez. Pues que se vea con gol. Sí, decíamos, no es un gran goleador, es un buen jugador, pero no un gran goleador. Hoy hizo la de goleador, apareció una vez y gol. Buen nivel. Chávez de pronto hoy no estuvo tan claro como en los otros partidos lo hemos visto. Bueno, próximo partido del Bucaramanga. Habrá que medirse ante un Águilas que juega bien. Que juega bien. Ese es un partido para tener cuidado porque, insisto, Teófilo es fundamental, pero hay que buscar alternativa para que el equipo no sufra por los costados. ¿Qué hacer entonces? Reina es inamovible. Total. La encina debe jugar. Él también, Torres. Entonces, ¿cómo hacer para que en la primera línea puedan suplir esa ausencia? Porque es que a Teófilo no se le va a poder pedir que haga la función de más salir y venir. Es más, yo creo que lo puede hacer más Reina que Teófilo. Lo bueno es, oye, hoy Reina pegó un pique enorme luego de un tiro de esquina donde no salieron bien las cosas para el Bucaramanga, pero a Teo también lo vimos corriendo. Obviamente no jugó solo en la parte complementaria. Habrá que mejorar, claro. Claro que habrá que mejorar, sobre todo en condición defensiva. A mí me gustó. A mí me gustó lo de Bucaramanga. El primer tiempo me gustó. El segundo, la parte defensiva no tanto. Pero me parece que es un equipo que puede dar este semestre. Y Nacional, con todo y que no anda bien, es un grande y tiene mejor nómina que Bucaramanga. Sí, total. Sí la tiene. Así no hubiese venido Dorland, no hubiese venido Harland. Tiene mejor nómina todavía que Atlético de Bucaramanga. Qué buen partido de Brian Palacios. El pelado que unido por John Duque. Muy bien. Bueno, 31 del verde. Bueno, ¿qué dijeron los protagonistas de este compromiso? Partido intenso, partido intenso, bastante físico. Yo creo que el rival también hizo las cosas bien. Momentos difíciles, el primer tiempo, cerrando el primer tiempo. Yo creo que los últimos 15 minutos fuimos bastante erráticos en la entrega de la pelota y nos faltó eso. Después ya se recompone un poco en el segundo tiempo y bueno, yo creo que merecimos ganar. Bucaramanga siempre ha hecho las cosas muy bien, lo ha demostrado y contento. Contento por ver el estadio tan lleno y que la gente por lo menos se vaya alegre, a sabiendas de que el equipo está haciendo las cosas bien y vamos por un buen camino. Amiga, ¿hacemos aeróbicos? Para quemar calorías, mejor vamos corriendo al Centro Comercial Cañaveral, damos vueltas comprando y saltamos de la dicha disfrutando. Registra tus facturas y participa por una bicicleta de spinning, una máquina de ejercicios y una caminadora eléctrica. En tu Centro Comercial Cañaveral, ir de compras, quema calorías. Si quieres navegar con la mejor tecnología, no lo pienses más. Ven a Móviles García. Móviles García. Y a un área de accesorio. Móviles García. Móviles García. Todo el tecnología, pa' que llame pa' que juegues y llame ya todo el día. Yo número uno en celulares y accesorios. ¡Hey! Móviles García. Hola, buenas tardes. Restaurante El Pollo que Ríen, ¿qué le puedo colaborar? Sí, para pedir un combo de pollo a su domicilio, por favor. ¡Por favor, no compre el pollo! Le tengo ese combo, pero sin pollo. Hay cosas que no se pueden olvidar, como renovar tu matrícula mercantil en la cámara de comercio de Bucaramanga. Ingresa a camaradirecta.com y sigamos moviéndonos juntos por Santander. Empate, entonces, de Atlético Bucaramanga, que recibe otro grande del fútbol colombiano. Recibía a Junior, recibía a Nacional y tiene la visita próxima en condición de local, antes o después de ir a jugar mejor frente a Águilas del Once Caldas, un partido que tiene otro ingrediente. Tiene su morbo hoy por el tema de Sherman y de Dairo, que no andan nada bien. Cinco partidos, dos puntos tiene el Once Caldas. Se notó, bueno, en realidad no notó Dairo. Fue autogol en la derrota, tres goles por uno frente al Pareda. Pero primero va a tener que visitar a Águilas, un equipo bien dirigido por Luca González y que tiene una nómina de pelados y donde sobresale Joan Caballero. Sí, y se hizo dos golazos el otro día en un partido muy, muy, muy bueno, la verdad. Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, Caballero. Oiga, a propósito de Tolima, está jugando de titular Álvaro Meléndez. Se ha mucho rato no jugado y está siendo habitual titular en el Deporte de Tolima, el ex Búcaro. Esa nómina, mire, Meléndez titular en Tolima, Sarmiento importante en América de Cali. Joder, es que aquí a veces no valoramos mucho y que afuera termina siendo protagonistas. Bueno, pero la gente quería a Meléndez, quería también a Sarmiento. Aquí se lesionó a Sarmiento y se tuvo que ir, pero tuvo un muy buen arranque de segundo semestre en el año 2021, tal vez, sí, 2021. Pues a ustedes, gracias y venidas por estar con nosotros, por estar con Tiro de Esquina, por estar en las transmisiones del fútbol colombiano, por sus comentarios, por dejarlos acá y tener también la opción de leerlos a ustedes porque tienen un punto de vista a veces distinto al de nosotros y lo respetamos como siempre. A todos ustedes, un abrazo grande, que estén bien. Chao.